Hola, les habla el doctor Germán Acuña, presidente del Colegio Médico de Concepción. Queremos colaborar en este momento con nuestra autoridad sanitaria. Estamos en una situación de pandemia que nos tiene muy complicado y por ello necesitamos contratar a técnicos paramédicos, a enfermeras y médicos que nos puedan ayudar en estos momentos difíciles. El contacto, ustedes lo pueden ver, es Araceli Alonso, encargada de Relaciones Laborales del Servicio de Salud Alcahuano. Hago un llamado desde el fondo de mi corazón, desde el Colegio Médico a cuantos técnicos paramédicos, enfermeras y médicos pueden estar disponibles para atender a pacientes en estos momentos difíciles. Les ruego que se contacten con Araceli Alonso del Servicio de Salud Alcahuano. Es muy necesario, hoy día necesitamos de la colaboración de todos. Ruego a técnicos paramédicos, enfermeras y médicos que tengan horas disponibles que por favor envíen su currículum vitae al WhatsApp o al correo electrónico que aparece en este video.